Tonto el que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedida al llegar el día de esposar un calén Tendrás a tu hombre piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él Que quien sí fue mola para no estar sola poco le iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De padre canela nació un niño Blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises en vez de aceituna Niño al vino de luna Maldita su estampa Este hijo hasta un fallo Y yo no me lo callo Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? ah, 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 ah Hijo de la luna Hitano al creerse deshonrado Se fue a su mujer y cuchillo en mano De quien es el hijo, me hace engaño fijo Y de muerte la hirió Luego se hizo al monte con el niño en brazos Y allí le abandonó Luna quiere ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Vengo a la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo a la luna para hacerle una cuna Hijo de la luna Me fa mas Gracias por ver el video.